...por algunas diferencias que hemos tenido, lo cual me ha hecho sentir triste, me ha herido y siento... Y pues aquí comenta a Leska que se posiciona con ella porque hay situaciones que han hecho que a Leska se sienta mal, que la han herido, como lo que ha pasado últimamente de que no la deja juntarse con los demás del equipo. Y pues aquí comenta a Leska que ella ya no piensa discutir por niñerías o por cosas absurdas. ...la única mujer dentro de la casa que me he abierto emocionalmente, he confiado, he cuidado, he querido incondicionalmente y ojo, el hecho de que haya... Y ahí comenta que el hecho de que haya convivido con otros habitantes no quiere decir que sea desleal. ...haya compartido con otras personas últimamente dentro de la casa no quiere decir que yo haya dejado de ser tu amiga. Nunca dudes de eso. Además, sé que también te ha dolido a ti. Y pues bueno, le dice que también sabe que le ha dolido a ella esta ausencia y por eso es que está aclarando aquí la situación. En ese momento le dice a Lana que prefiere que cuando se hagan este tipo de problemas se hablen dentro del cuarto y no se expongan de esta manera. ...que porque pueden llegar a malinterpretaciones, que a ella jamás le molesta el hecho de que conviva con otras personas. Jamás le molesta el hecho de que este... de que a Leska conviva con Rome, con Maripil y con Clovis. Y dice que eso es un malentendido y que se tiene que aclarar porque después hacen los chismes como se han hecho últimamente. Le dice a Leska y le deja claro que ella jamás le ha dicho al cuarto tierra que a Lana le prohíbe que ellos han sacado sus propias conclusiones con los comportamientos justamente de a Lana hacia ella. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.